¿Cuál es el tema del narcomenudeo? Sí, la verdad que desde que me hice cargo de esta unidad regional, la charla o lo que yo quería empezar era con el tema del narcomenudeo, en donde en primer momento le hicimos una visita personal con el segundo jefe, el comisario Invertor Bongarne, al señor Guerrero, al juez federal de acá, de esta localidad, de esa ciudad, en donde justamente le manifesté las intenciones de hacer una charla con él, más que charla, una capacitación y algunos elementos legales para poder trabajar con lo que es el narcomenudeo. Desde ya, desde que va a mi gestión, ya hicimos más de seis procedimientos en lo que es el narcomenudeo, en distintos lugares de esta ciudad, donde hubo detenidos, secuestros y bueno, el sábado también tuvimos un secuestro más grande, un bulto más grande, en donde trataban de llevar a la ciudad de Buenos Aires, por intermedio del narco valija, como comúnmente se le dice. Lo de ayer fue muy emotivo, en razón de que el personal estuvo muy atento, tanto el personal de la policía, como gendarmería, prefectura y policía federal, que estuvieron también en ese marco de la charla capacitación, donde el juez habló mucho e indicó muchas cuestiones de trabajo, y de esta manera el policía o la gente de las fuerzas federales se aprendió mucho en esa capacitación. Además, tuvimos gente de toxicomanía de posada y la gente de toxicomanía en este lugar. En donde empezó aproximadamente a las 15 horas, hasta las 17 horas de obra de charla y capacitación para el personal policial, para que el policía que trabaja en la calle sepa cómo se trabaja al momento de encontrar a un detenido o una persona en un lugar y hacer los trámites para luego seguir con la gente de la edición toxicomanía. En otro marco, también esta jefatura ha designado dos oficiales más y personal para trabajar pura y exclusivamente en lo que es el tema de estupefaciente y también atacar en varios lugares que sabemos que la policía va a estar trabajando y va a iniciar investigación sobre distintos lugares de expendio o venta de lo que es estupefaciente. ¿Hay zona más complicada de la ciudad de El Dorado en cuanto al narcomenudeo o está inserto en toda la sociedad, en todo el ámbito de la ciudad? Sí, se sabe, sabemos los lugares que tenemos que atacar manos. Hay lugares que sí, hay lugares que no. Hay distintos barrios y también sabemos los lugares donde venden esto. Y también nosotros le pedimos a la sociedad o la comunidad acá de El Dorado que se comunique en forma anónima, ¿no? Si sabe algún movimiento o algo, nosotros vamos a estar trabajando y vamos a ir de inmediato al lugar donde no indica. Hay madres preocupadas, muchas madres preocupadas por sus hijos que andan en estas cosas. Nosotros lo que apuntamos es a trabajar, de darle una solución a estas madres preocupadas por sus hijos que andan en esto. Entonces nosotros vamos a iniciar varias investigaciones en distintos lugares de esta ciudad para tratar de disminuir lo que es el tema del estupefaciente hacia la sociedad. ¿Qué se puede observar de estos procedimientos realizados por ustedes en cuanto a la edad de quienes están de alguna manera en el narcomanudero? ¿Son personas más bien jóvenes? ¿Son ya adultos? ¿Cuál es la situación? No, no hay edad. Hay gente mayores y gente menores. Las gente mayores son los que más buscan de que estos chicos dependan de estos pacientes, ¿no? En donde después ellos buscan, en primer momento, lo que hacen con estos menores de edad es darle, regalarle, inculcarle y después le dicen, bueno, si querés, tenés que pagar. Entonces yo creo que la punta del éxito de todo nuestro trabajo está ahí. En razón de que hay mucha gente, o esta gente principalmente, ellos salen a delinquir para vender o cambiar por estupefaciente y eso es lo que nosotros tenemos que atacar porque si nosotros apretamos ahí va a disminuir lo que es el tema del robo. ¿Y los famosos dealers, los que venden, son todos ciudadanos argentinos, son gente de afuera, de otro país, ya que estamos en una zona limítrofe? Sí, no, la mayoría son gente de Paraguay, ¿no? Vienen los líderes o los que están, son gente de Paraguay. Además, acá en El Dorado hay gente que efectivamente son líderes en este tema y bueno, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en base de que esta gente o se vayan o directamente caigan en el calabozo, como comúnmente se dice, ya que esta gente perjudica al ciudadano común de nuestra sociedad. ¿Tenemos un delito en el crecimiento, el narcomenudeo en la ciudad? Sí, no, el narcomenudeo es lo que más hay acá, eso es lo que más existe, ¿no? Como yo le dije en un primer momento, nosotros hicimos más de seis procedimientos en lo que va en dos meses lo que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apretando y ya con esta capacitación el personal que trabaja en la calle ya está sabiendo cómo actuar al momento de detectar estupefacientes con los detenidos que siempre se encuentran por la calle. ¿Qué tipo de droga se ve comúnmente en la calle? Comúnmente se ve el tema de la marihuana y el paco, como le dicen, y por ahí en algunos casos cocaína. La gente común, la que no tiene relación con esto, ¿cómo pueden identificar un lugar donde puede ser riesgoso o que se puede especular con que en ese lugar se vende y que es un lugar peligroso? ¿Hay alguna identificación? ¿Se identifican los dealers, acá está un kiosquito de venta de droga? Sí, se identifica en razón de que los lugares donde venden ingresan con bolso o mochila, como comúnmente se dice, hay movimiento de moto, hay movimiento de gente, es como que entran y salen, también nacen de campana, porque hay lugares que nacen de campana, sabemos eso también, sabemos los lugares también, pero yo lo único le digo que en lo que va a ir en estos tiempos vamos a estar trabajando y vamos a darle una solución a la sociedad. ¡Gracias!